todos podemos identificar una obra de arte las podemos ver en museos en fotos de internet y hasta memes pero cómo sabemos que lo que vemos es una obra de arte o más bien y para dificultarnos las cosas cómo sabemos qué es el arte para poder hablar o señalar una obra de arte debemos saber qué es una obra de arte aquí entramos en la dificultad de encontrar una definición que se ajuste al fenómeno del arte las hay muchas y si preguntamos directamente meteríamos en un problema a cualquier artista o maestro de artes pues vamos a repasar algunas definiciones del arte y sus características y trataremos de discernir qué es el arte o al menos cómo podemos pensar lo que es el arte en la antigüedad el término arte del griego estaba asociado a la destreza es decir la capacidad de poder crear a través de lo que hoy podemos llamar técnica una creación hermosa que demostraba la habilidad del creador en este orden hay muchísimas obras de arte que podemos identificar por su técnica el arte en este sentido no estaba alejado de la artesanía de hecho el concepto de arte incluía la destreza del artesano y la utilidad de aquello que creaba no sólo porque la obra que creaba se veía bonita sino porque tenía una función como por ejemplo una vasija de barro o unas sillas en lo que respecta a la carpintería el arte obedecía reglas y el dominio de esas reglas es lo que hacía un artesano también en el pensamiento del filósofo griego aristóteles el arte era mimesis que se define como la imitación de la naturaleza o podemos decir la reproducción fidedigna similar de los objetos del mundo exterior o como decimos por ahí copiar las cosas igualitas por ejemplo en el periodo del renacimiento si de donde viene el famoso leonardo da vinci los artistas se preocuparon no por copiar la naturaleza sino por entenderla aprenderla en reglas y un orden racional para que el artista pudiese mimetizar pero además comprender el mundo exterior sin embargo el arte también se entiende como la creación de formas pero de un tipo especial a saber de las formas que simbolizan emociones humanas el periodo que expresa maravillosamente este motivo es el del expresionismo alemán donde los artistas creaban las formas con la intención de expresar su individualidad los sentimientos interiores es decir el mundo de adentro pero también expresó el mundo exterior sólo que interpretado por estos artistas a la hora de criticar y plasmar la gran guerra mundial en múltiples obras estas dos grandes distinciones nos demuestran algo sobre el arte parece ser la creación de formas que o bien tiene la intención de presentar el mundo exterior el mundo real la naturaleza o bien expresar el mundo interior los sentimientos y pensamientos de cada persona una con la mimesis es representar el mundo y la otra expresar lo personal del artista el filósofo vladislaw tatarkiewicz nos comparte en su libro historia de seis ideas algunas teorías famosas que involucran la definición del arte uno el arte sirve para descubrir identificar describir y fijar nuestra realidad interior es decir como una especie de investigación interior de nuestro sentir y nuestras emociones en cierta medida cuando en una obra compartimos nuestras emociones y sentimientos permitimos que otros den una mirada hacia ese mundo interior que somos cada uno de nosotros y con eso otros pueden sentirse identificados 2 el arte como aquello que presenta lo que hay de eterno el arte es la presentación de lo eterno lo que trasciende a cualquier tipo de cambios y accidentes y es independiente del espacio y el tiempo este tipo de expresión del arte es exterior lo eterno está afuera de la experiencia humana en el mundo exterior podemos sentir y vivir lo eterno en la experiencia de la fe sí por tanto esta teoría expresa muy bien el tipo de arte antiguo el arte religioso de diferentes culturas pues las representaciones quieren expresar lo eterno de dios 3 el arte es la libertad del genio el genio que es capaz de sacar a la luz lo que el hombre normal nunca descubre el arte moderno comenzó a presentar un tipo de expresión artística que funcionaba como crítica social esto inició en el expresionismo alemán pero el arte moderno lo llevó más allá hasta nuestras fechas actuales podemos ver obras de arte que critican la sociedad y con ello permiten que el genio que descubre la realidad con su obra le muestre a los demás las injusticias del mundo para finalizar tatarkevich nos da la siguiente definición de arte una obra de arte es la reproducción de cosas la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencias que deleitan emocionan o producen un choque es entonces el arte una creación de formas o una reproducción de las mismas debe el arte expresar el mundo exterior o el mundo interior tú alguna vez has expresado tus sentimientos y emociones en una obra ahora has tratado de mostrar el mundo que te rodea en una obra de arte lo que podemos decir del arte es lo siguiente el arte cambia según la época de la historia en la que se le piensa y tiene diferentes definiciones y formas de ser en cada periodo histórico como les he mostrado a lo largo del breve vídeo ahora para cerrar les compartiré una definición de arte personal el arte es una ventana que muestra la relación entre el mundo interior y exterior es sencillamente una forma de habitar el definir el arte de forma definitiva y para siempre no es posible porque el mundo cambia el mundo interior y exterior y el arte cambia con él lo que sí debemos hacer siempre es pensar el arte en todo momento que será del arte hoy y mañana qué piensas tú sobre el arte